Visualiza a una gran altura, una esfera de luz, luz divina proveniente de la fuente divina, llena de amor, sabiduría, compasión, protección, abundancia, gozo y todas las cosas buenas y justas. Desciende sobre mí y penétrame con tu luz, desde la esfera desciende sobre ti una columna de luz, esta se posa justamente encima de tu cabeza, permite que la luz entre, entrando por tu cráneo, tu rostro, tu cuello, tus hombros, permite que la luz entre y descienda de tus hombros a tus brazos, antebrazos y manos, permite que descienda por tu pecho, llenándolo de luz, entre por tu corazón, entre por tu espalda, llenando tus pulmones, tu abdomen, descendiendo por tu columna vertebral, tu vientre, tus caderas, permite que descienda por tus muslos, tobillos, pantorrillas, pies y permite que la columna de luz entre y penetre todo tu cuerpo, todo tu ser, llenándolo de luz, siendo parte de esa luz. Envía la columna a través de tu cuerpo, penetrando la tierra, descendiendo por el suelo, subsuelo, corteza terrestre, placas tectónicas, el magma, y sigue descendiendo hacia el centro de la tierra y se encuentra con el corazón de la tierra, representado como un diamante gigante o como una esfera de luz en el centro de la tierra. Corazón de la tierra, recibe conmigo esta luz, la comparto contigo, compártela con el resto de la tierra y con todos los seres vivos, observando el corazón de la tierra percibes una explosión de luz y hacia tu dirección y a todas las direcciones una onda de luz y de cristales diamantinos. A través de la columna que has conectado con el corazón de la tierra comienza a ascender un rayo de luz que viene desde el corazón de la tierra, subiendo en forma de espiral llena de luces blancas, de luces con toques arco iris, de luces en forma cristalina, y asciende a través del magma, asciende a través de las cortezas, asciende a través del suelo y se posa justo debajo de la planta de tus pies, penetrando y cubriendo tu cuerpo con esta gama de colores y de luz cristalina, entrando por tus pies, subiendo por tus tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos, caderas, entrando por la base de tu espina vertebral, ascendiendo en espiral cubriendo todo tu vientre, cubriendo el abdomen de adentro hacia afuera, cubriendo tu espalda y pecho de adentro hacia afuera, cubriendo tu garganta y tus hombros, descendiendo por tus brazos, antebrazos, manos y dedos, y ascendiendo por tu garganta, por tu cuello, por tu cabeza, por tu mandíbula, por tu rostro, por tu nuca, a través de tu cráneo, rompiendo por tu cráneo, y subiendo con la columna de luz, y toca la esfera celeste, energía divina cósmica, recibe la energía divina tierra, energía divina tierra, recibe la energía divina cósmica, con un movimiento de manos, la derecha hacia arriba, la izquierda hacia abajo, cruzas frente a tu cuerpo, en forma descendente, tu mano derecha, y en forma ascendente, tu mano izquierda, y unes la tierra con el cielo, y unes el cielo con la tierra, unes el divino padre, con la divina madre, y por amor, convergen en tu corazón, visualiza que tu corazón, como punto de convergencia, se empieza a convertir en una luz, blanca y cristalina, con los atributos celestes, y con los atributos tierra, y empieza a expanderse desde tu pecho, rompiendo por tu espalda, a expandiéndose en forma circular alrededor de ti, cubriendo tu cabeza, cubriendo tus pies, cubriendo tus brazos, las dos luces, con tus manos en tu corazón, unes al padre y la madre, protegiéndote con la energía cósmica y tierra, a tu disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!